Este 17 y 18 de noviembre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, realiza su primera visita oficial a Ecuador. Afianzando relaciones internacionales, nuestro país recibe al máximo representante del gigante asiático. Sea testigo de la firma de convenios estratégicos y la inauguración de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país. No se pierda los detalles de esta histórica visita en vivo por Tele Ciudadana.